¡Ay, mijo! ¡Miras qué orgulloso estoy de ser mexicano! No llores, no llores, ay, 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 canta No llores, no llores Esta es mi tierra, mi México lindo Esta es mi tierra, mi México lindo Soy de la tierra, del mariachi, del tequila Puede haber muchas naciones, pero no como la mía Son mis costumbres, mi lenguaje y mi acento Los aztecas y mis mayas forman parte de mis ancestros Es mi cultura la que me hace sentir libre Los alapes, el fútbol y también la lucha libre Las comidas, mis creencias, la virgen de Guadalupe Celebramos los festejos con castillos que echan lumbre Yo represento mi bandera porque me identifico Como águila de borro, avíboras en mi camino El verde, blanco y rojo lo llevo en mis venas Aquí y en todo el mundo represento porque soy Un mexicano talentoso, mi padre se aseguró Que fuera caballeroso porque es el respeto Que te haces el respetado Por eso es que yo he triunfado en todo y todo Esta es mi tierra, mi México lindo Esta es mi tierra, mi México lindo Ay, 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 ay Cantano yo Me gustaría felicitar a todo el país Cumplimos 200 años de ser libres y reír Desde que me era niño me enseñaron en la escuela Con el himno nacional, venerar a mi bandera Tenemos años de cultura y de riqueza Las historias de pueblitos, mis dos y las leyendas Las momias de Guanajuato, nuestras costas sin ribera La pirámide del sol, siempre será nuestro hombre Wow Mi gente es seria y también muy trabajadora Aunque nos tachen con racismo como Lady Arizona Seguiremos bien de pie, tratar de nunca caer Tal y como un mexicano, siempre está su puesto a ser No me rindo, arriba mi México lindo Quiero que cuando me muera digan ya soy buen negrito Que me lloren, que les duela Que recuerden como era Pero más que nada, homies, que me entierren en mi tierra Ay, 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 ay Cantano llores No llores Esta es mi tierra Mi México lindo Mi México lindo Esta es mi tierra Mi México lindo Mi México lindo Esa es mi tierra 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 Mi México lindo Y porque somos de sangre caliente y rancheros que viva México